Buenas tardes, estimado ministro, querido Pedro, subsecretario, directora del observatorio, autoridades, políticas y militares y mujeres y miembros de este observatorio y a quienes en este momento no están aquí, pero acostumbrándonos ya a estar cerca en las distancias. Buenas de género, él es seguramente el imponderable más importante del trabajo que la democracia tenga que hacer en este ya avanzado siglo XXI, sin paliativos. Es el elemento nuclear sobre el que tiene que seguir desarrollándose esta fórmula de vida que es la democracia, este sistema político y jurídico que son los sistemas constitucionales y democráticos, como digo, sin ningún tipo de ambajes. Hacerlo en todas las direcciones. Hacerlo de manera cotidiana y contundente supone sostener el gran compromiso de la justicia y de la igualdad de la humanidad en su conjunto. Es decir, también de los derechos, de las posibilidades, de las expectativas y de la igualdad de oportunidades de las mujeres como más de la mitad de la población de este planeta. Por eso, es de agradecer el trabajo que desde un área particularmente difícil en su acceso, como es la ciencia, la investigación, la tecnología, la producción del conocimiento, ha tenido el ministro desde su llegada, también en la anterior legislatura, al trabajo de las responsabilidades de la estrategia y de la política científica del Gobierno de España. Gracias, ministro. No has parado desde hace ya dos años por crear este observatorio. No has parado porque hoy se tenga una reunión para su funcionamiento, para sus contenidos y para un debate, para un coloquio que luego va a acontecer después de mis breves palabras. Es muy importante. Las mujeres afrontamos en el mundo de la producción del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, dos grandes hándicas. Uno que lo padecemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. La carencia de instrumentos para acceder a la formación, a la educación y al conocimiento, para poder estar, para poder llegar, para poder competir y para poder, desde esos espacios de producción de la ciencia, todo el inmenso poder y la influencia que la ciencia tiene, no solamente en el mundo moderno, sino también a lo largo del transcurso de la historia. La ciencia ha significado para la vida humana, finalmente, la posibilidad de la racionalidad y de la razón. Por tanto, ha sido extraordinariamente beneficioso el avance de la ciencia para ir desenmascarando y deconstruyendo un mundo articulado sobre mitos y posicionamientos pre-racionales que nos han condenado a las mujeres durante toda la historia a lugares de injusticia, secundarios y, naturalmente, de desigualdad. Por tanto, la ciencia siempre ha sido para las mujeres un gran instrumento que nos posibilitaba estar en un espacio que, razonándose y racionalizándose, nos atribuyera los mismos derechos, las mismas capacidades, las mismas posibilidades definitivamente que la otra mitad de la humanidad y, particularmente impulsada, esta premisa por los sistemas democráticos que no reconocen los mismos derechos, no reconocen las mismas posiciones. Una vez llegadas las mujeres a estos ámbitos, a partir de la formación, de la educación, de la posibilidad de acceder a la educación y de hacerlo con los propios recursos personales, del igual talento, de las mismas capacidades, del mismo instrumental con el que han estado siempre los hombres y con el que los hombres han detentado el poder de los científicos, ahora vamos avanzando para resolver el primer de esos hándicaps. Estar, llegar, ser cada día más y tener la cuota de influencia correspondiente a un colectivo de las mujeres en la ciencia que no puede ser minoritario reducido. Para mí esta tarde sería muy fácil dar datos estadísticos. Son tan importantes y tan contundentes que hablan por sí solos cuando hablamos de las áreas infrarrepresentadas, de los espacios donde las mujeres son una cuota tan pequeña de participación que apenas podemos hacer ningún tipo de modificación de innovación con nuestra presencia. Pero no me voy a parar ahí porque es un discurso necesario, imprescindible, base de cualquier otro, pero es muy conocido. Desde cualquier elemento de la vida hasta el espacio que hoy nos trae aquí la reflexión sobre las mujeres en el ámbito de la ciencia. Me quiero parar en el segundo hándicap del que pretendo modestamente hablar aquí esta tarde. ¿Qué hacen, qué hacemos las mujeres cuando accedemos a unos espacios de influencia y de poder tan importantes como la ciencia, la innovación, el conocimiento, la tecnología nos permiten? Habitualmente las mujeres se adaptan a métodos, a trayectorias y a fórmulas que están creadas por los hombres cuando accedemos a esos espacios. Hacemos bien, no se puede hacer un cambio drástico desde cuotas minoritarias y como recién llegadas a esos lugares. Pero es hora también que en este segundo hándicap tracemos los objetivos por el bien de todos. Las mujeres en la ciencia tienen que apostar por nuevas vías, por una ciencia, una tecnología y producción del conocimiento que esté conectado con valores de la vida que nos interesen también particularmente a nosotros como objetivos de la ciencia. Nos interesa también el descubrimiento de objetivos y de trayectoria diferente que por razones de género a los varones no se les alcanza a trabajar o a poner intensidad, importancia y prioridad en ello. Quiero deciros a vosotras, a las mujeres a las que agradezco tantísimo como mujer ya relativamente veterana en el campo político del feminismo, pero también de las universidades, de la universidad, el tesón y el esfuerzo y la valentía que ha supuesto para las mujeres españolas transitar por lo que siempre hemos llamado las ciencias duras. Lo dice alguien que viene del lado blando de las ciencias sociales, en este caso del derecho. Gracias por haber hecho de ahí un caballo de batalla, de vuestras trayectorias profesionales, porque con vuestras decisiones individuales, con la apuesta que habéis hecho seguramente de vuestra pasión y de vuestra vocación, habéis dado un tumbo importante a un país como el nuestro, donde apenas aparecían mujeres representadas no hace más de 15, 20, 30 años. Os toca ahora permanecer, os toca liderar, os toca tirar de otras mujeres jóvenes en los equipos de investigación y en los esfuerzos para sacar a otras adelante. Pero no por criterios legítimos de discriminación positiva, sino por razones de justicia estricta del reparto también de influencia y de poder que representa la ciencia en cualquier mundo moderno, en cualquier sociedad desarrollada como la nuestra. Y os animo, os animo a lo que todavía es más difícil, las posiciones de valor donde se deciden nuevos objetivos, nuevas estrategias y nuevos compromisos. Me consta para vosotras, como para todas las demás, que cuando llegamos a mundos que no hemos construido históricamente, nos tenemos que incorporar a métodos, a contenidos y a procedimientos que tal vez no nos pertenezcan al 100% de haberlos elegido con libertad. Es de inteligencia estar en esos procedimientos, pero lo que siguientemente toca es transformarlos también. No es fácil, en absoluto es fácil, entre otras razones porque la sociedad recibe a la ciencia cual santa santorum, cual lugar de veneración, de respeto, en muchos casos acrítico, obviamente por el desconocimiento en términos estadísticos de la inmensa mayoría de la población sobre los elementos profundamente científicos en los que trabajan colectivos minoritarios de cualquier sociedad. Pero justo por eso, la llegada de las mujeres tiene que representar también otras opciones diferentes. A eso os animo, porque esos son los dos hándicas para llegar a hacernos con algo que nos conecta con el futuro. Y con esto quiero terminar. El futuro de la ciencia, de las ciencias, de la investigación y de la aplicación del conocimiento para la transformación del humano, de la vida, en la mejor dirección posible, es también un elemento extraordinario de poder. Y en ese poder que es, vivimos en una situación que nos ha traído el virus, la enfermedad que con él viene y la pandemia generalizada, donde toda la sociedad espera la ciencia. Lo que está esperando todo el mundo es que la ciencia nos salve de esta situación y nos encuentre una vía. Esto nos debería de servir de guía de esto último que quiero decir. En el futuro, incluso en situaciones de minoría, las mujeres incorporadas también a estos espacios, necesitáis hacer una apuesta también diferente en todo lo que sea posible. Y es así porque necesitamos arrastrar a las más jóvenes, a las niñas, a las opciones académicas y de formación que en este momento son muy, muy minoritarias. A las niñas que no pueden perder este tren de futuro donde vosotras, como pioneras y las generaciones anteriores a vosotras, ya habéis trazado nuevos caminos. Porque si no, las mujeres, en este combate por la igualdad, en este combate por el reparto de todos los poderes legítimos de una sociedad, los institucionalizados y los no institucionalizados, estaríamos perdiendo el futuro. Todas sabemos que una sociedad sexista siempre tiene una trampa. Hacernos pioneras constantemente. Ser pionera nos debilita. Ser pionera nos obliga a estar en una posición muy frágil. Lo sabéis. Vuestras maestras, las que lo tengas, seguro que fue pionera y otra antes también. Y vosotras lo seguís siendo. Necesitamos que las niñas, que las adolescentes no sean pioneras ya. Se incorporen a un sistema de decisión, de opción de estudio, de formación y de trabajo plenamente compartido y plenamente integrado. Donde todo lo que representa la ciencia para la vida sea también seria y sanamente influido por algunos de los valores, vivencias que la historia nos presta a las mujeres, también diferentes de los de los hombres. Por eso, ministro, termino como empezaba. Gracias por esta apuesta. Porque el observatorio es seguramente un espacio de carácter cálido y fortalecedor de las mujeres que dedican su mejor y su mayor esfuerzo por España desde la ciencia española. Por eso es tan importante que el observatorio exista y por eso yo me siento tan extraordinariamente agradecida porque me hayáis permitido esta tarde estar aquí para que arrancara finalmente el coloquio tan extraordinario que seguramente vais a tener después de que yo me tenga que ausentar. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Y, si les parece, damos paso a la primera mesa de debate. Invito a nuestras ponentes a que suban al escenario. Gracias. En esta primera parte del coloquio vamos a tratar el tema de mujeres, talento y liderazgo, cómo atraer, retener y desarrollar la carrera de las mujeres en IMAX de MAGI. Para ello, tenemos con nosotros a Arantxa Martínez, directora de ITWILNEORG, Premio Europeo de Mujeres Innovadoras 2020. ¿Qué tal estás, Arantxa? Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenida. Tenemos también a Carmen Fenol, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. ¿Qué tal, Carmen? Hola, muy bien. Y, por último, también nos acompaña Marta García Valenzuela, que es socia de Talengo, directora de Diversidad y Liderazgo Inclusivo. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, si os parece, entramos en vereda, ¿no? Lo primero de lo que me gustaría que hablarais es… Bueno, todos sabemos aquí que el talento en ciencia e innovación es el motor para que la ciencia sea una palanca de progreso en nuestro país. Sin embargo, las cifras nos dicen que hay determinadas áreas en las que las mujeres están infrarrepresentadas, ¿no? En concreto, carreras como ingeniería informática, donde solo el 14,7% del alumnado son mujeres. Otras, como ingeniería, industria, construcción, rondan el 30%. Es decir, estamos lejos en algunas áreas de alcanzar ese 40%, que sería el comienzo de un equilibrio, ¿no? Entonces, quería preguntaros a qué creéis que se debe, si esto… Hay muchísimo debate, todos lo sabemos, ¿no? Si esto es una cosa histórica, también pasa en otros países desarrollados, si hay algunos factores que pesen más en unas culturas que en otras. Pero, bueno, quería saber cada una de vosotras qué pensáis, a qué creéis que se debe y cómo podemos tratar de atraer a mujeres a este tipo de sectores. ¿Te parece bien empezar, Arantxa? Fenomenal. Bueno, yo desde mi experiencia creo que, bueno, que el problema es muy de fondo, ¿no? Y yo lo asocio a los estereotipos, ¿no? A las etiquetas. Soy madre, además, de niños, de tres hijos y una hija. Y, bueno, yo lo he vivido, quiero decir, yo recuerdo de pequeña, pues, que crecí, pues, con colores de niña, de niño, con carreras de chica, de chico, ¿no? Y yo descubrí la ciencia y la innovación, la tecnología en concreto, que es a lo que me dedico, innovación tecnológica en el ámbito de la cooperación al desarrollo, tarde. O sea, lo descubrí bastante mayor y me dio rabia, ¿no? Cuando empiezas a enamorarte y dices, ¿por qué yo no he crecido desde mucho más pequeña conociendo todo esto, ¿no? Enamorándome de todo esto. Yo ahora lo que intento es que mi hija tenga las mismas oportunidades que mis hijos, intentar educar en la igualdad desde casa, porque creo que esa responsabilidad la tenemos también los padres, ¿no? Y, bueno, pues, mi experiencia básicamente es esa. Yo creo que los estereotipos hacen muchísimo daño y que hay que dejar ya de etiquetar y que hay que trabajar en la diversidad, ¿no? Creo que los medios de comunicación, las empresas también, publicidad, tienen un rol, ¿no?, como altavoz súper importante. Y, bueno, por supuesto, los políticos, las instituciones, ¿no? Yo creo que al final somos todos, somos todos los que tenemos que trabajar en derribar ya todo eso que sabemos que es así, pero que al final es complejo, ¿no? Totalmente de acuerdo, como no podía ser menos. Y, claro, yo puntualizaría con un ejemplo muy sencillo de qué manera tan bestial influyen estos estereotipos. ¿Qué niña quiere identificarse con un señor friki que se dedica a la informática y que es un señor solitario, ególatra y demás? Esos estereotipos hacen mucho daño y esos estereotipos son una de las principales barreras para que las niñas, si tienen una vocación, terminen realizándola. Y yo creo que hay otro factor importantísimo también y es que en el entorno en que esas niñas están tomando sus decisiones en un momento de su vida crucial, no hay ningún apoyo por parte de la familia, no hay ninguna expectativa por parte de los profesores y no hay ningún ánimo por parte de sus grupos de amigos. Entonces, absolutamente nadie es indemne a esa lenta lluvia de falta de expectativas. Yo creo que junto con los estereotipos la falta de expectativas es algo que hace muchísimo daño. Y luego, pues cuando algunas de esas niñas, pese a todo, deciden seguir una carrera STEM, se matriculan en informática, se encuentran en franca minoría, son unas pocas entre una clase de chicos, muchos de esos chicos eran sexistas, aunque sea inconscientemente, y muchos de los profesores también lo serán. Entonces, yo aprovecho en este punto para introducir un tema que me preocupa mucho y es que hacemos muchas cosas para incentivar vocaciones de STEM en las niñas y cosas estupendas y estamos bien hacerlas. Pero si no se acompañan de un mentorazo de esas niñas cuando van progresando en su carrera y si no se acompañan de cambios reales en las estructuras en las que van a tenerse que integrar, lo que estamos haciendo es meterlas, llevarlas al matadero y meterlas en una vía que lleva a la frustración. Entonces, hay que ser un poco cuidadoso y no solo incentivar, incentivar, sino hacer algo más que eso. Marta. Me ha dejado poco que decir en este tema. La verdad es que totalmente de acuerdo. Los dos factores principales para mí son los estereotipos de género. Además, está demostrado que desde los seis años ya niños y niñas tienen muy asignado mentalmente a qué tipo de cosas tienen que optar o con qué tipo de vocaciones se pueden sentir más identificados. El tema familiar es absolutamente importante. Yo también tengo hijos, en este caso chicos, y precisamente porque quiero otro tipo de mundo para mis hijos también creo que es muy importante trabajar con los hombres. Lo que decías, Carmen, y es toda la razón, todo lo que tiene que ver con que desde el colegio haya como figuras de ojeadores, de niñas con habilidades y aptitud hacia las ciencias que precisamente les ayuden a tener conversaciones y aislarse un poco de la presión social, que en la adolescencia es brutal, sobre todo por el grupo de iguales. Y luego la falta de referentes. O sea, la invisibilización de referentes científicas cada vez se está avanzando más. Yo quiero poner en valor, por ejemplo, el trabajo de la Fundación Inspiring Girls, que lo que hace es que mujeres voluntarias del mundo de la ciencia y la tecnología y de otros sectores vayan a los colegios a hablar con las niñas y enseñarles cómo es el trabajo real de las mujeres científicas, para que tengan una visión mucho más realista y no esa visión estereotipada, friki, de la que hablábamos, pues es absolutamente necesario. Y también trabajar con la propia autoexigencia de las chicas, que parece que nunca se sienten lo suficientemente preparadas o piensan que no van a ser lo suficientemente buenas en determinadas carreras cuando sabemos de sobra que el rendimiento es excepcional y en muchos casos superior al de los chicos en algunas materias. Me gustaría hacer un inciso, porque me ha gustado una cosa que ha comentado Arantxa, que tú has dicho que entraste tarde en la ciencia. Entonces, me gustaría que me contarais cada una de vosotras cómo fue esa toma de decisión, ese momento. ¿Por qué os encontrasteis en el momento de decidirlo o qué no os encontrasteis cuando quisisteis hacerlo y tuvisteis que posponerlo, porque a lo mejor os faltó, no sé, apoyo, un poco de confianza, una red? ¿Cómo fue aquel momento en el que dijisteis que me voy a meter el resto de mi vida para siempre en la ciencia y qué echasteis en falta en ese momento? Pues yo en mi caso fue en India. Yo trabajo en el ámbito de la cooperación y humanitaria y fue en India porque me di cuenta de que el sector que tiene los problemas y los retos más importantes, desde mi punto de vista, a solucionar no estaba utilizando las herramientas adecuadas. Entonces, yo venía del mundo de la banca de inversión, donde al final cuentas con todas esas herramientas y para mí fue como que se abrió un mundo. Dije, aquí hay que hacer algo y empecé a buscar opciones, hablando con empresas tecnológicas y resulta que lo que yo había identificado que hacía falta no existía. Y dije, bueno, pues esto hay que crearlo. Y, bueno, pues me puse a estudiar, a aprender. Bueno, pues al final fue la necesidad para cumplir con mi misión. Y sí, efectivamente me encontré con un mundo complejo. Es verdad que yo todas las reuniones y los entornos donde empecé a trabajar para dar con estas herramientas tecnológicas, blockchain, biometría, para resolver los retos sociales de mi trabajo, eran hombres, todo, la verdad. O sea, me he encontrado con todo hombres en el ámbito de la tecnología, en este caso. Y, bueno, pues es complejo, te sientes un poco pequeña, ¿no?, como se hablaba. Al final piensas que nunca, bueno, pues que no eres para nada experta. Entonces, por mucho que estudias y que te lo curras y que tienes reconocimiento, sientes como siempre un poco esa carga, ¿no?, esa responsabilidad. Además de llevarlo mucho más lejos como mujer, pero a la vez con ese peso que tienes de, ostras, pues no sé si soy suficientemente experta y buena al lado de todos estos hombres que llevan toda la vida estudiando esto. Entonces, bueno, es verdad que para mí eso me ha pesado mucho. Carmen. Yo no me voy a quejar. La verdad es que no he tenido grandes obstáculos en mi carrera. Creo que no soy un ejemplo tipo. En parte porque la disciplina a la que me he dedicado, que es la biología molecular de plantas, cuando yo empecé a trabajar en ella, pues era una disciplina relativamente nueva y no estaba copada por masculinidades y por egos todavía, ¿no? No he tenido problemas en ese sentido. Pero más que hablar de mí, yo prefiero hablar de los problemas que sí que de verdad tienen las mujeres. Y vamos a estar todo el rato hablando en torno a lo mismo, pero es que hay que decirlo. Los estereotipos y los sesgos inconscientes que todos tenemos son muy dañinos. Y una vez que tú entras en una carrera científica, empiezas a ser asaeteada continuamente por ese tipo de micro desigualdades y no pequeñas cosas que terminan mirándote. Pero es que eso se transfiere totalmente al plano de la evaluación para conseguir un trabajo. Cuando alguien está evaluando tu currículum, dos currícula prácticamente idénticos. Si son de una chica, se duda si lo habrá hecho ella de verdad, no sería una mera ejecutora. Tendrá capacidad para seguir haciendo lo mismo. Cuando ese mismo currículum brillante es de un hombre, casi nadie plantea eso. Pero es que eso se plantea de verdad en las entrevistas reales. Cuando escribes una carta de recomendación, si es para una chica, se suele decir, es muy trabajadora, trabaja bien en grupo, está muy comprometida y si es un chico se habla de que es brillante, inteligente y demás. Claro, es muy difícil sustraerte a eso y que no termina siendo mediante. Entonces, esa combinación de esos estereotipos que son muchas veces inconscientes. Hablábamos antes de que la gente es buena gente, todos somos buenos, no queremos hacer daño a los demás, pero si no luchamos contra esos sesgos inconscientes, inevitablemente terminan imponiéndose. Y eso es una barrera, es un obstáculo de primera magnitud. Hay muchas más cosas, pero para que esto vaya un poco rápido. Sí, en mi caso a mí me pasa como la señora vicepresidenta, vengo de la parte de las ciencias blandas, de la psicología, pero yo estoy aquí sobre todo desde la perspectiva de talento y liderazgo, que es mi especialidad. Y de hecho, como comentaba antes Carmen, yo por ejemplo soy mentora de dos programas con la Real Academia de Ingeniería y la Real Academia de Matemáticas. Soy mentora de estudiantes de Ingeniería y de Matemáticas de los primeros cursos para trabajar con ellas precisamente todo el impacto que van a tener esas microexclusiones y esos micromachismos que pueden vivir en sus entornos profesionales, porque se dan circunstancias incluso que ellas llegan como ingenieras a dirigir equipos de hombres con una titulación inferior o sin titulación y sufren mucho esas situaciones de falta que otras personas no les atribuyan el liderazgo que tienen. Y yo aquí quería comentar un hecho real que me ocurrió a mí en un Congreso Internacional de Psicología del Trabajo al que fui deponente. Yo tengo 44 años y fue hace un par de años, o sea, llevaba ya 20 años que había terminado la carrera. Hubo una comida previa de speakers del Congreso y era la única mujer en toda la mesa que estaba llena de catedráticos universitarios, presidentes de colegios de psicólogos y sentí que era como la mascota, el bicho raro, esa sensación de ¡ay, qué curioso! La niña que está aquí hablando de diversidad. Cuando tengo una carrera profesional de 20 años y al final me miraban como si fuera una cosa extraordinaria. En psicología que hay tres mujeres por cada hombre en la universidad, pero en los puestos de decisión, en donde está el poder, ahí sí que hay muy poca representación femenina. Entonces, efectivamente, o sea, yo estoy aquí porque creo que las mujeres tenemos que tener mucha sensación de legado, de ayudar a que otras mujeres no lo tengan tan complicado y puedan llegar al éxito sin vivir determinadas cosas que pasan en estos entornos en los que eres minoría, aunque somos el 50% de la población, pero en muchos entornos somos minoría a nivel de representación. Yo, si me permites, un momento, al hilo de esto que acabas de decir, yo creo que hay dentro del estereotipo del científico, que no de la científica, es eso que valoran aspectos como la gran autoestima, el que defiendas a muerte tu ciencia, que pienses que eres siempre el mejor. Y las mujeres tenemos una especie de complejo porque no vendemos lo bastante bien, no somos lo bastante ambiciosas y yo querría que todos reflexionásemos porque a lo mejor nosotras somos las que lo hacemos bien y los que se creen más de lo que realmente son y lo expresan y apabullan y compiten en demasía para los que no están capacitados, a lo mejor son los que debieran reconsiderarlo. Entonces, creo que esa concepción, esto ya es una reflexión para las mujeres. Ya está bien de pedir perdón por no ser lo bastante ambiciosas o competitivas. Yo creo que eso tiene que cambiar y, oye, que decida que tenga que decidir y para eso que se disculpen los hombres por ser demasiado ambiciosos, sino nosotros por ser demasiado poco. Al final la ciencia también es el arte de la incertidumbre, ¿no?, de resolver cosas y de durar mucho, ¿no? Marta ha sacado un tema que me gustaría…, que siempre se habla, ¿no?, cuando se habla de género, ciencia, que es la tubería que gotea, ¿no?, la leaking pipe esta, en que, por si los espectadores son familiares, es cuando uno avanza en su carrera investigadora o uno asciende en el organigrama, digamos que las mujeres van cayéndose, van saliéndose de esa carrera y por eso en la parte de arriba de la pirámide mayoritariamente lo que encontramos son hombres, ¿no? Claro, aquí los tres ejemplos que tenemos son un poco…, porque vosotras lo habéis conseguido, ¿no?, quiero decir que muchas compañeras vuestras se han quedado por el camino, pero del mismo modo me sirve para que vosotras también reflexionéis sobre qué cosas, ¿no?, qué factores os han ayudado a perseverar y a no abandonar en la carrera y que puede servirle a otras mujeres jóvenes, investigadoras particularmente, que estén iniciando ahora precisamente esa carrera para seguir adelante y no abandonar. ¿Quieres empezar, tú, Arantxa? Fenomenal. Bueno, yo según lo estabas contando, yo, bueno, es verdad que estoy súper contenta, que he tenido el premio de reconocimiento europeo, pero yo sigo siendo esa gota que en cualquier momento se puede perder o caer, ¿no?, en el sentido de que sigue siendo súper complicado, ¿no?, como decía la vicepresidenta, es que hasta que no lleguemos a un momento de real igualdad todavía no estamos ahí, ¿no?, aunque hay algunas pocas o cada vez menos pocas, gracias a Dios, que, bueno, pues que estamos teniendo cierta visibilidad y estamos consiguiendo cierto éxito, ¿no? Pero digo lo de la gota porque, bueno, yo he sufrido la dificultad de acceso a financiación como emprendedora mujer, ahí ya no hablo simplemente de tecnología, ciencia, sino como emprendedora, he tenido que endeudarme, tengo que seguir pagando, ¿no?, para hacer mis desarrollos, he sido madre y cada vez que he tenido un hijo, que son cuatro los que tengo, pues ha habido cuatro momentos de casi tirar la toalla porque al final el problema es sistémico y no vale solo con seguir peleando y desarrollando y consiguiendo éxitos en la carrera profesional, sino que luego hay una serie de cosas que influyen a que haya momentos súper complicados, ¿no?, la conciliación, hablamos también de esa quizá vulnerabilidad, no sé llamarle vulnerabilidad, desde luego autoexigencia extrema que tenemos, que para mi gusto también viene muy impuesta por esos estereotipos, por esos anuncios, las empresas y las mujeres que deciden poner como referente, que al final quieras o no se vuelven referente, y de alguna manera pues tienes continuamente la sensación de que ni eres buena madre, ni eres buena en tu trabajo o no por lo menos lo que parece que se espera, ¿no?, y eso al final es agotador, entonces, bueno, yo creo que sería muy difícil decir que no somos casi todas esas posibles gotas que llega un día que dices, es que no puedo más, ¿no?, creo que hay mucho que trabajar y que es un cambio sistémico enorme el que necesitamos y para eso necesitamos, por supuesto, a los poderes políticos, que son los que más influencia pueden tener, pero a los medios de comunicación y para mí, siempre digo, la ciudadanía, si es que no nos damos cuenta del poder que tenemos solo como madre o como padre o como ciudadano, ¿no? Yo, no sé, el día de la niña, ¿no?, me acuerdo que puse una foto de mi hija jugando al rugby, porque mi hija jugaba al rugby, jugaban mis hijos al rugby y decía, no nos damos cuenta del poder que tenemos nosotras con decisiones, nosotras, nosotros, ¿no?, nuestros maridos igual, que, bueno, son decisiones que dices, pues la llevo a Alet o la llevo al rugby, ¿no?, o qué decido, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que concienciarnos todos de que no nos van a venir a solucionar este problema a otros, ¿no?, que lo tenemos que hacer todos como sociedad. Yo, a ver, por ser un poco pragmática, dices claves del éxito, ya no sé cuánto éxito, pero bueno, ¿cómo has llegado hasta aquí? Primer, como que pueda ser como consejo para las jóvenes que todavía tenéis mucho que andar. Yo tuve la suerte enorme de tener una estupenda mentora que al comienzo de mi carrera y fue una suerte, pero la suerte también se busca, es decir, es un mensaje a las chicas que empiezan en ciencia, mentora o mentor, pero que no sea sexista y que te aprecia y que no te hunda, sino que todo lo contrario. Ese es el punto número uno. El segundo punto de la clave de mi resistencia es la resistencia a la resiliencia, el aprender a ser inasequible al desaliento, no cansarte nunca, no tirar la toalla, aceptar el fracaso y, bueno, que no te hunda la frustración, y eso es tremendamente importante. Y luego, lo que opine la gente de ti es importante, pero no tanto. Entonces, hay que poner un poco de distancia y, bueno, pues si piensan de ti lo que piensen, que lo piensen, tú sigues adelante con tus ideas. A mí eso me parece clave. Respecto a la conciliación, aunque a lo mejor sale luego el tema con más profundidad, yo también ahí he tenido, no sé si suerte o lo he buscado, una pareja con la que he compartido la educación de las dos hijas que tengo y su sustento. Y a mí me han ayudado mucho, a nosotros nos han ayudado mucho, por supuesto los abuelos, que no es ninguna tontería en nuestra cultura, tenemos la suerte de tener abuelos, aunque cada vez menos. Y si no tienes abuelos o no siempre están disponibles, las redes de apoyo en los colegios de madres y padres que están en una situación que tú y compartes hijos por días de la semana. Entonces, eso son, bueno, formas de poder compaginar un trabajo muy exigente con unos hijos de los que quieres disfrutar, obviamente. Yo creo que lo que más me ha ayudado ha sido reconciliarme conmigo misma, ¿no? O sea, dejar, lo comentaba un poco Arantxa también, o sea, la autoexigencia es un veneno que te mata gota a gota y las mujeres nos pasamos la vida sintiéndonos culpables por no poder llegar a todo y eso nos genera además a nivel psicológico, pues, mucho sufrimiento. Entonces, entender que lo que estoy haciendo está alineado con mi propósito, con mis valores, que se puede ser suficientemente buena madre, suficientemente buena profesional y que cuanto más autoconfianza y menos sentido de culpa tienes, mejor brillas, ¿no? Ha sido súper importante. Desde luego que ha habido personas que han confiado en mí, o sea, nunca llegamos a puestos de responsabilidad estando lo suficientemente preparados. Siempre llegas, ¿no? Y aprendes, ¿no? Es la frase de actúa como si lo fueras hasta que lo seas, ¿no? Esa, casi eso, eso ir, aprender haciendo, ¿no? Y yo tuve muchísimas creencias limitantes. Yo, como decía, tengo dos hijos, el pequeño fue extremadamente prematuro, seis mesino, ingreso larguísimo, un montón de problemas asociados y a mí cuando me llamaron de mi empresa dije, nada, imposible, yo no puedo cambiar de trabajo, ahora estoy muy centrada en esto, y me dijeron, vente en el horario que necesites. Y yo creo que trabajar con el talento y sus circunstancias es fundamental. O sea, al final lo que tenemos que hacer es que el talento que hay en el mundo, o sea, tenga un entorno lo más equilibrado posible para poder poner en valor ese talento, ¿no? Y a veces eso se nos olvida y es un tema de la sociedad porque, o sea, que las mujeres avancen lo que hace es que haya, existan las dos miradas a la hora de resolver los problemas y es positivo a todos los niveles y es sobre todo, o sea, cuando avanzan las mujeres no retroceden los hombres, o sea, al final avanzamos todos y nos enriquecemos todos, entonces tenemos que tener mucha más visión comunitaria y de apoyo para que al final esto llegue adelante. Y luego, yo ayer le preguntaba a una mujer investigadora, a Reyes Luelmo, qué le había pasado a ella en su carrera, ¿no?, porque tiene treinta y pocos, y me decía que la pandemia había sido muy dura para las mujeres y que, de hecho, habían dirigido muchos grupos de investigación, pero había bajado el número de publicaciones. Y eso también es porque, una vez más, o sea, cuando hay una situación de crisis, las mujeres nos vemos perjudicadas por la responsabilidad de los cuidados que nos asigna la sociedad. Y creo que es un tema súper crítico. Es interesante lo que decís porque como que gran parte de lo que está pasando, ¿no?, tiene que ver también en eso, pues, lo que es la autoexigencia. Pero, claro, ¿cómo se podría, digamos, pinchar esa burbuja desde las instituciones, desde lo público? Porque muchas veces son… No le puedes garantizar a toda joven científica, pues, una familia que la apoye o una pareja comprensiva, todas esas cosas que son a veces más personales que otra cosa, ¿no? Pero, ¿cómo se podría, digamos, apoyar o que no dependa solo, ¿no?, que no solo lleguen las personas que tienen la suerte de tener un entorno favorable económicamente, socialmente, emocionalmente para las ciencias, ¿no?, sino que, digamos, cualquier mujer que se propusiera iniciar una carrera científica, ¿cómo se podría intervenir? Es complejo y, bueno, antes hablábamos, ¿no?, y, bueno, yo lo decía hace un momento, ¿cómo es un cambio sistémico lo que necesitas? Porque es que, si no, yo, desde luego, he vivido en algún momento un poco como cuando te empujan y hay un precipicio, ¿no?, y tú sientes, por ejemplo, los reconocimientos, ¿no? Yo, es verdad, he tenido la suerte y yo también me siento súper privilegiada a todos niveles, he tenido todo el apoyo del mundo para mi carrera profesional, pero sí que es verdad que desde España he sentido muchas veces que ese reconocimiento no se ha visto acompañado con otra serie de cosas, por ejemplo, financiación, ¿no? Muchas veces no viene acompañado con financiación y entonces, ¿qué pasa? Que de repente te expones ahí en primera línea, ¿no?, se espera de ti muchísimo, tú sientes esa responsabilidad y decir, jolín, si ya tengo este reconocimiento, este proyecto tiene que salir, te voy a generar un impacto social enorme, tal, pero de repente no cuentas con los recursos, ¿no? Entonces, para mí eso es un poco como eso, empujarte, ah, venga, y efectivamente, hay que ser pioneras y hay que arriesgar, pero bueno, yo creo que si queremos que esto no sea un tema de pioneras, de mucho riesgo y mucho sufrimiento, tiene que ir acompañado efectivamente desde las instituciones, pues con muchísimo más apoyo financiero a la mujer en la ciencia, a la mujer en la innovación tecnológica, tiene que ir acompañado con medidas reales de conciliación. Entiendo que eso, como decía yo antes, está mucho en casa, está mucho en los colegios, hay que ir, yo como además profesional del ámbito de la cooperación, soy muy de ir a la raíz del problema, porque si no son parches, y la raíz del problema está en la educación desde la escuela, desde la casa, desde los niños pequeños y romper, ¿no?, por completo con esos estereotipos que todavía nos afectan tantísimo y hacen que todavía no vivamos esa igualdad, aunque estemos trabajando por ellas, que yo creo que es un tema que todavía nuestra generación no lo va a vivir en plenitud, ¿no?, digamos. Entonces, bueno, complejo, pero se puede hacer muchísimo y desde luego hay que hacerlo y seguir peleando porque pasan cosas muy importantes en estos años. Así es. Yo creo que a nivel institucional se han hecho cosas, no tenemos las mismas leyes ni las mismas normas que hace diez años en este país, y yo quiero decir que, a ver, yo soy optimista por naturaleza y por eso voy a decir cosas optimistas también, aunque la situación no es para echar las campanas al bueno en absoluto. Tenemos ya por lo menos comités paritarios para seleccionar tanto los proyectos que se conceden como las plazas que se cubren, y eso está muy bien, pero no es suficiente, porque el que un comité sea paritario no quiere decir que no sea sexista, o sea, los comités tienen que, los evaluadores y las evaluadoras que hay en esos comités, tienen que tener una perspectiva de género, tienen que ser conscientes de sus sesgos, y esos comités siempre debería presidirlos una persona que sea consciente de los sesgos y que sea capaz de mover el comité para que se despoje de ellos. A mí eso me parece absolutamente esencial. Hay que promocionar modelos de mujeres, imágenes de mujeres, que sean más realistas. Yo creo que tanta excelencia nos termina ocultando el talento. ¿Quién crees que va a ser capaz de ser Marie Curie? Yo desde luego no, y casi nadie. Entonces, creo que la excelencia es enemiga del talento y es una palabra sobreutilizada y un concepto muy dañino, y es mucho más dañino todavía para las mujeres. Luego, los criterios de evaluación que se tienen para estimar la valía de un científico o de una científica, pongamos más énfasis en el talento de verdad y menos énfasis en el autobombo de algunas personas y en su supremacía de alguna manera. Entonces, hay muchísimas cosas que pueden hacerse desde el punto de vista institucional. Los planes de igualdad, que ya se están haciendo, que algunos se están hechos, luego hay que llevarlos a la práctica poco a poco, pero todas esas acciones no cabe duda de que son efectivas. Algo que yo considero importantísimo es que, como has comentado, en una pandemia nos va peor a las mujeres. Es decir, vamos, no sé quién lo dijo, con referencia a qué, pero estamos todos en una tormenta, pero no en el mismo barco. Eso es clarísimo. En ciencia ocurre igual. Hay muy pocos contratos para que los jóvenes y las jóvenes entren en el sistema. Cuantos menos haya, peor para las mujeres. Y los contratos postdoctorales en ese país no estamos en situación de igualdad. Y cuanto más prestigioso es el contrato, menor la proporción de mujeres. Entonces, eso es algo que se resuelve poniendo más contratos. Si es que España quiere quedarse con los científicos, los doctores que forma, y no quiere regalárselos a otros países, que es lo que actualmente estamos haciendo. Entonces, hay muchísimas acciones institucionales que pueden realizarse, pero hay también acciones personales. Yo creo que la idea de que lo mejor es en el medio de lo bueno es algo que individualmente las mujeres tenemos que comprender y las instituciones también. Entonces, insisto, creo que el talento no equivale a excelencia. La mayor parte de la ciencia se hace con mucho talento y un poquito de la ciencia se hace con excelencia. Entonces, eso no lo debemos olvidar nunca tampoco, personalmente. Totalmente. Creo que hay una gran diferencia entre preocuparse y ocuparse. Y creo que este tema nos preocupa y llevamos mucho tiempo hablando de él. Las raíces del problema están claras, hay eventos en distintos momentos del año súper relevantes para sensibilizar, pero puntuales, y no nos ocupa, porque para que nos ocupe tiene que haber una estrategia clara, tiene que haber responsables que midan los avances y tiene que haber presupuesto. O sea, cuando algo está en la agenda estratégica de una organización, tiene responsable presupuesto y un plan de acción marcado. A mí me parece que esto es mucho más estratégico y más prioritario para España que muchos otros temas de los que se gastan horas hablando y haciendo acciones. O sea, yo creo que es una cuestión de valentía, de liderazgo responsable, de tener líderes que realmente se comprometan de verdad y quieran cambiar las cosas. O sea, y de verdad que yo creo que no es tan complicado. O sea, desde luego es un problema estructural a nivel mundial. Lo bueno es que es una rueda que no va a parar, tenemos muchas presiones y, al final, aquí tenemos cuatro imperativos, ¿no? Tenemos el imperativo moral, o sea, hay que hacer esto porque es lo correcto, porque es un tema de derechos humanos. El imperativo legal, que en España somos muy avanzados, o tenemos igualdad formal, pero no igualdad real. Tenemos un imperativo económico, o sea, está demostrado que las mujeres, cuando no están ocupando los espacios que tienen que ocupar, el PIB de los países se resiente y la sociedad se empobrece, y hay un imperativo de innovación y transformación, que parece que ahora se nos llena la boca con la innovación y la transformación, y todos los equipos de innovación, en su propia esencia de composición, tienen que estar formados por colectivos diversos. Y luego, si no vamos con las mismas mentes, nos perdemos la mitad de las soluciones. O sea, yo creo que hace falta coger el toro por los cuernos y empezar a hacer un plan estratégico con distintos impactos. Y luego hay muchísimo de responsabilidad personal. O sea, hay mucho que podemos hacer cada uno de nosotros, en nuestros entornos familiares laborales, de ser súper impecables en el trato al resto de las personas y ser mucho más conscientes de los sesgos. Y ahí se está haciendo mucha formación en muchas instituciones que hay que poner en valor y que es importantísima. Y luego los medios de comunicación. Yo tengo una amiga en Televisión Española, María Iza Aguirre, que fue editora del telediario durante siete años. Ella tenía el compromiso personal que en el telediario de las nueve de la noche tenía que haber contenidos de género que no fueran ni de moda ni de violencia de género, más allá de que, evidentemente, de violencia de género se hablaba cuando era necesario. Pero obligaba a los redactores a buscar expertas en cada uno de los temas que había en el telediario para que salieran mujeres referentes. Y sí se encontraban, luego hablaremos, pero sí se encontraban que a lo mejor iban a un grupo de investigación y las mujeres no querían hablar y hablaban sus compañeros, que eso es un tema que tiene más que ver con lo poco que nos gusta exhibirnos y ser visibles. Pero, por lo menos, tenía el compromiso de que el telediario era un telediario de una televisión con servicio público y tenía que proactivamente pedir este tipo de cosas. Y eso depende de la valentía de personas que hacen las cosas diferentes en las instituciones. Ha comentado Carmen una cosa que me parece muy interesante sobre… Claro, porque todos tratamos de buscar la forma de que haya más mujeres en el sistema de ciencia e innovación, pero pocas veces pensamos en que, a veces, hay determinadas carreras científicas que, a priori, no resultan muy deseables por la precarización que conllevan, especialmente en los primeros años, ¿no? Y cómo esta precarización, que yo la verdad es que nunca me la había planteado, puede perjudicar más a las mujeres que a los hombres, ¿no? O sea, siempre que hay un recurso escaso, a las mujeres nos cuesta más conseguirlo que a los hombres. Por eso, una forma relativamente sencilla de empezar a bajar esa brecha, o sea, si queremos mujeres en la cúspide de la profesión y tomando las decisiones y detentando el poder, tiene que entrar gente por la base, tienen que entrar mujeres por la base. Esas mujeres hay que meterlas como sea, es decir, siempre, por supuesto, con unos criterios de talento y de suficiencia y de valía, pero cuando los recursos son muy escasos, la pelea es a muerte y gana el más fuerte, porque así evaluamos, gana el más fuerte, el que más grita, el que más insiste para que le den el trabajo, el que más amigos o mentores tiene, etcétera, etcétera. De hecho, hay una encuesta mundial de valores que se hace cada cierto tiempo y uno de los ítems es que en situaciones de crisis los hombres deberían tener más derecho a los puestos laborales y hay un porcentaje muy grande de la población, varía entre los países y las culturas, pero que responde afirmativamente. O sea, y eso es un estudio impresionante que yo descubrí en un libro que se llama Igualdad para las mujeres, prosperidad para todos, de Augusto López Claros, que es el director de indicadores del Banco Mundial y que precisamente explica este tipo de cosas. ¿Cómo es que lo tenemos totalmente metido en el inconsciente más colectivo y más de especie y está sin resolver? Está sin resolver. Y ya casi estamos acabando el tiempo del debate, pero también me gustaría hablar de un asunto que ha sacado Marta antes, que también tiene que ver con los recursos, pero más concretamente con uno muy valioso, que es el tiempo. Seguro que estáis al tanto de unos datos presentados por el Instituto Europeo de Igualdad de Género la semana pasada, donde España sale notablemente bien en cuanto a igualdad, lo hizo el Parlamento Europeo, salimos con 72 puntos por encima de la media europea, que es de 67,9. Sin embargo, donde peor salimos puntuados es en cuanto a los usos del tiempo, que es lo dedicado a tareas del hogar, cuidado de menores, es decir, que son carreras que absorben demasiado, que carecen a lo mejor de la flexibilidad que mencionabas tú. Y no sé si habéis notado también esto en vuestras carreras, que faltaba un poco de compromiso por parte de los empleadores y de las instituciones para ser capaces de conciliar esto un poco mejor y que, en fin, que ser científica no le cueste a una tan caro en cuanto a su vida personal y a la crianza de su familia. Es que me parece que has dado en el clavo. Realmente, una comunidad, la comunidad científica, que mira por encima del hombro y desprecia a aquellos de sus miembros que desean tener una vida y que desean tener una familia, es una comunidad enferma con unos principios y unos valores confundidos. Yo creo que las instituciones tienen que perseguir la excelencia, o sea, tienen que crear un ecosistema en el que la excelencia surge. Ya he dicho antes que solo puede haber excelentes si hay también no excelentes. Entonces, la institución tiene que ser exigente, pero tiene que ser humana y tiene que suministrar carreras sensatas a las personas, tanto mujeres como hombres, para que puedan desarrollar todas sus potencialidades. Yo creo que ese estereotipo que he dicho antes del científico loco, genio, borcohólico y solitario, es que es un horror, es que nadie quiere ser así. Bueno, hay gente que sí quiere, pero ¿quién quiere ser así? ¿Qué mujer quiere ser eso? Somos trabajadores de la ciencia y trabajadoras de la ciencia y así es como se nos tiene que ver, con diversidad, con muchísimo compromiso, con muchísima dedicación, pero hay muchas otras profesiones en las que hay mucha motivación y mucha dedicación. No tiene por qué la ciencia ser un sacerdocio. Yo estoy completamente en contra de esa visión de la ciencia. Y creo que cargándonos ese estereotipo que es tan dañino, mejoraríamos no solo la situación de las mujeres en la ciencia, sino la calidad de las instituciones y la calidad humana de nuestra sociedad. Entonces, a mí me parece que ese es un tema clave y se está empezando a hacer algo, pero no lo suficiente. Y hablando con jóvenes, las jóvenes no solo se preocupan por discriminación en base al género, sino están detrás del movimiento Black Lives Matter y se preocupan por la diversidad en general y los chicos también. Entonces, nuestras instituciones tienen que ser inclusivas, tienen que tener eso en consideración. La ciencia ya no es para una élite, la ciencia es para un montón de personas que la hacemos, donde las hay, genios y menos genios. Entonces, eso es absolutamente clave. Sí, yo creo que tenemos un gran problema y es que tenemos muy poca sostenibilidad vital en general, en el mundo de la ciencia y en el mundo en general. Y el problema es que se ha dibujado una carrera profesional lineal, como con unos hitos supermarcados, y entonces parece que el hecho que puedas durante determinados momentos de la verdad de tu vida poner el foco más en lo personal y luego volver a lo profesional y no perder nada de tu profesionalidad, parece que es un delito. Y hay otras situaciones vitales, como una enfermedad o una… O sea, yo trabajo más en el mundo de las grandes empresas, ¿no? Pero una lesión producida por esquiar o jugar al fútbol, eso no supone ningún problema y, en cambio, tener hijos y garantizar el futuro de este país parece que es algo mucho más negativo. Entonces, si tuviéramos una visión de carrera y por qué es eso, lo comentaba antes la vicepresidenta, porque es que estamos jugando en un juego donde las reglas no las hemos escrito nosotras. Entonces, cuando las mujeres participan en el diseño de las cosas, tienen en cuenta la mirada femenina. Y entonces, una carrera profesional… Yo, por ejemplo, o sea, evidentemente, ser madre, o sea, yo creo que es lo más importante de mi vida, o sea, con mucha diferencia, pero es que creo que me ha hecho ser mucho mejor profesional, tener mucho mejor liderazgo, negociar mejor, ser mucho menos egoísta y un montón de cosas que creo que son muy positivas para mi vida profesional. Entonces, al final, si dejamos a las madres ser madres y a los padres ser padres, porque yo también he visto muchísima discriminación hacia padres, hacia hombres que quieren vivir su paternidad de otra manera, pues vamos a hacer que el talento aflore y, al final, la edad de jubilación se alarga. O sea, la vida es mucho más… Fensible. Sí, mucho menos controlable y mucho menos predecible. Entonces, vamos a entender tener sostenibilidad vital, tiempo para la familia, tiempo para cuidarnos a nivel físico. O sea, es que yo creo que estamos metidos en una vorágine que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, que es que estamos perdiendo un poco el humanismo como especie a favor de la competitividad, el mercado y el individualismo. Aquí añadiría, porque me ha venido a la cabeza escuchándoos, que justo esta semana en un programa de Acumen en el que participo, en el liderazgo social, hablábamos, o sea, leíamos una lectura de Havel sobre, precisamente, bueno, pues cómo todo el desarrollo, ¿no?, el progreso, pues está fenomenal, pero también tenemos que poner la conciencia, ¿no?, y pararnos a pensar también en cómo eso puede, bueno, pues vivir, convivir también con la tradición, con la cultura, ¿no? Y, bueno, me ha resonado mucho porque, efectivamente, al final yo mis dilemas, ¿no?, y todos esos conflictos que he tenido estos años como madre y con mi carrera profesional, pues vienen mucho por ahí, ¿no?, como el ímpetu y ganas de desarrollo y probar, y porque, bueno, porque al final cuando te metes en algo así, ¿no?, de innovación tecnológica, que vas viendo cómo vas progresando, pero de repente luego piensas, ostras, pero es que tampoco quiero rechazar, pues eso, el convivir en una familia, en, pues eso, en una vida un poquito más tranquila, ¿no?, y cómo yo creo que ahí, bueno, pues choca una cosa con la otra, aparentemente, pero yo creo que, efectivamente, y, bueno, yo que trabajo en la parte de innovación social, muy vinculada a desarrollo social, y lo he visto, he vivido muchos años en India, haciendo desarrollo comunitario, precisamente liderado por la mujer, hay que casar todo eso, o sea, yo creo que hay que repensar y reflexionar continuamente sobre lo que es progreso y, bueno, pues no desligar toda la parte de ciencia y desarrollo y tecnología e innovación con también, pues eso, cultura, bienestar, familia, vivir en sociedad, vivir otro tipo de valores, ¿no?, me parece importante reflexionar, por lo menos, sobre ello. Pues sí, para eso estamos aquí. Pues con esta reflexión de Arantxa, os agradezco a las tres y hemos concluido nuestra primera mesa de debate. Está claro que ha habido avances, ¿no?, en los últimos años, nadie los puede negar, pero todavía quedan muchas cosas ahí enquistadas, casi ancestrales, que hace falta, por lo menos, ponerle el foco encima para ver si se empiezan a solucionar poco a poco, ¿no?, y a darnos cuenta y a repensarlas. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Seguimos con nuestro coloquio sobre género, ciencia e innovación y damos paso a la segunda mesa, que tratará sobre la importancia de una ciencia e innovación con perspectiva de género para una sociedad más inclusiva. Para ello, contamos con tres ponentes de lujo también. Primero tenemos a Eva Alcón, que es rectora de la Universidad Jaume I y delegada de Igualdad de la CRUE. ¿Qué tal, Eva? Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida. También tenemos con nosotros a Irene Riobó, que es estadista en el OSTAD, del Servicio de Estadística de la Comisión Europea. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Y, por último, está con nosotros también Marta Macho Stadler, que es profesora agregada en la Universidad del País Vasco y matemática. ¿Verdad, Marta? ¿Qué tal? Sí. Pues muy contenta de poder aprender y colaborar. Bienvenida a las tres. Bueno, empezamos hablando porque sabéis todos que una ciencia y una innovación con perspectiva de género tiene que serlo en sus dos vertientes. No vale simplemente con poner numéricamente igualdad en un consejo, sino que es importante que, claro, que también trascienda la integración de una dimensión de género en todas las investigaciones, en los proyectos y que, bueno, que este, digamos, que sea una cosa transversal a todas las áreas de estudio y los proyectos a desarrollar. Entonces, quería empezar preguntándoos cuál es, en vuestra opinión, el estado de la cuestión a este respecto. Si, más allá de que parece que haya paridad o igualdad en algunos segmentos, este tipo de comisiones están logrando transponer, ¿no?, esta dimensión de género también a los proyectos que realizan. ¿Te parece bien empezar a ti, Eva? Sí, bueno, hola. Buenas tardes. Estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que comentabas, ¿no?, que cuando hablamos de esta visión o de este panorama, pues de alguna manera tenemos que contemplar la perspectiva o la presencia equilibrada y también esa integración de perspectiva de género en la investigación. Entonces, yo creo que en ambos, en ambos aspectos se han hecho avances, se han hecho avances, se siguen haciendo avances, estos avances siguen viniendo del movimiento feminista y yo quiero aprovechar para darles gracias a todas esas personas que, desgraciadamente, por la pandemia no nos podemos saludar, pero que estoy segura que están allí presencialmente o nos están siguiendo por todo el trabajo, por todo el camino que han recorrido. Pero, como decía, nos queda camino en los dos ámbitos. Si miramos, por ejemplo, en la presencia equilibrada, pues en el último informe que tenemos que ha desarrollado científicas en cifras, sabemos que solo un 39 por todo tenemos de investigadoras. Es verdad que hemos avanzado, si eso lo comparamos hace dos décadas, pues hemos subido ocho puntos. Pero, claro, también es cierto que si seguimos a este ritmo no lograremos esa presencia equilibrada probablemente hasta dentro de muchos años. Calculábamos, pues, el 2045, que sería, pues, muchos años más tarde de lo que se recoge la estrategia de investigación europea. Por lo tanto, se ha avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y mucho más, si nos movemos en otros temas como los ámbitos tecnológicos, en el ámbito de la tecnología, pues ese 39 baja a un 26%. Si vamos al mundo académico, bueno, pues lo hemos repetido muchas veces. Muchas veces todavía solamente un 21% son catedráticas. Con lo cual, muchas menos posibilidades de poder ser rectoras. En la actualidad, únicamente nueve rectoras de las 50 universidades públicas. Con lo cual, en ese ámbito, también mucho camino por recorrer. Y si nos vamos al otro aspecto que mencionabas, ¿no? A la incorporación de la perspectiva de género. Pues aquí nos pasa algo parecido. Se ha avanzado, pero todavía tenemos muchos ámbitos, pues, que no se incorpora la perspectiva de género. ¿Y por qué? Pues, pues, pueden haber muchos motivos, ¿no? Pero yo me gustaría resaltar, pues, dos. El primero es esa resistencia que todas hemos sufrido, ¿no? Esa resistencia, muchas veces silenciosa, que existe en lo que podríamos llamar el establishment científico. Y después la otra parte es esa falta de formación. Esa falta de formación que existe y que hay que reconocerla. Y en el ámbito de la universidad, que es donde yo más trabajo, pues, la docencia y la investigación se retroalimentan. Y hay que reconocer que incorporar la perspectiva de género en la docencia no es algo generalizado, pese a los grandes esfuerzos que se ha hecho. Y, bueno, pues, eso también tiene repercusiones en la investigación. Y en un tema que me gustaría mencionar para terminar es que muchas veces se asocia que incorporar la perspectiva de género, pues, es cosas de las unidades de igualdad, de la gente que trabaja en género, incluso de las mujeres. Y este es algo que yo creo que habría que empezar a romper. Incorporar la perspectiva de género debe hacerse en cada estudio y pueden hacerlo tanto investigadoras como investigadores. Ese es uno de los primeros retos que tenemos ahí por delante. Así que hemos avanzado, sí, gracias a muchas personas, pero también nos queda mucho camino por recorrer. Hola, Irene. Te cedemos la palabra. Gracias. Gracias. Pues, para resumir en qué punto nos encontramos actualmente, es muy útil la distinción que has hecho, ¿no? La de considerar el género como área de conocimiento y considerar el género como eje transversal en otras áreas. Entonces, en cuanto al género como área de conocimiento, pues, yo sí que considero que se han hecho avances importantes en las últimas décadas y en esto tiene un rol fundamental la labor que han hecho los institutos de género, como las unidades de mujer, los observatorios de igualdad, etc., en considerar la investigación como una herramienta fundamental para el cambio. En cuanto al otro eje, en cuanto al otro enfoque, el género como eje transversal en otras disciplinas, pues aquí creo que los avances han sido mucho más reducidos. Es complicado encontrarse con estudios que incluyan la perspectiva de género. Como mucho, en el mejor de los casos, lo habitual es ver, pues, algún pequeño apartado donde se introducen algunos indicadores desagregados por sexo, pero esto está lejos de lo que entendemos por incluir la perspectiva de género en investigación. Y como Eva, pues, considero que uno de los factores explicativos es la falta de formación. Es necesario enseñar a integrar la perspectiva de género tanto en la investigación como en la docencia. Y, bueno, para este resumen del estado de la cuestión, pues, mencionar algo que considero muy positivo, que es el marco normativo actual. Tenemos, entre otras herramientas, tenemos el nuevo plan estratégico español, la nueva estrategia estatal de ciencia, tecnología e investigación, que incluye como objetivo la igualdad de género y como un eje prioritario la perspectiva de género. Tenemos también el nuevo ERA, el nuevo Espacio Europeo de Investigación, que también incluye la igualdad de género como objetivo. Y tenemos Horizonte Europa, que incluirá la existencia de planes de igualdad como criterio, en el interior de libertad. Por tanto, creo que es un marco normativo muy favorable, que nos da esperanzas para ver avances en el futuro próximo. Gracias, señora presidenta. Adelante, te escuchamos. Sí, como han dicho mis anteriores compañeras, ya lo han dicho todo, estoy de acuerdo que hemos avanzado, evidentemente, y en particular en el tema de cantidad de mujeres en el ámbito científico. No creo que estemos mucho peor que en otros sitios de Europa, pero es cierto que Europa se ha planteado el objetivo de que en el año 2030 la mitad de científicos y responsables de política científica en todos los campos y en todos los niveles sean mujeres y esto ya no es ciencia, esto es ciencia ficción, en mi opinión. Y luego, en el tema de la transversalidad de la perspectiva de género en los proyectos de investigación, muchos investigadores e investigadoras saben que para que les financien un proyecto, para que se les conceda, la perspectiva de género tienen que incorporarla, pero la incorporan en muchas ocasiones de manera completamente anecdótica, como un pequeño parche que a ver cómo salvamos, pero en el fondo no se lo creen. Entonces, creo que es muy importante que las personas entiendan que la perspectiva de género es esencial y, bueno, supongo que la manera de que lo entiendan es, como han dicho mis compañeras, con formación. La gente se tiene que formar y tiene que entender que, efectivamente, es esencial que la perspectiva de género se incorpore. Es muy interesante esto que ha dicho Marta, porque a veces, claro, parece que todos tenemos la teoría, todos estamos en la misma página, ¿no? Pero luego, cuando trasladas las cosas al mundo real, pues puedes encontrar entornos científicos, grupos de investigación muy masculinizados o que tienen otro tipo de presiones y donde esa perspectiva de género corre el riesgo de convertirse en una especie de frase hecha, ¿no? De que todos nos la repetimos, pero en el fondo no hay ningún cambio real. Entonces, me gustaría que comentarais con ejemplos propios o que habéis visto cercanos cómo se puede llegar a inducir ese cambio real, ¿no? Cómo se puede introducir e integrar la perspectiva de género en la ciencia y en la innovación. Eba, si quieres empezar tú. Sí. ¿Cómo...? Espero, perdón, que muchas veces hemos oído con esta frase hecha, ¿no? Con esta monedilla que hay que... Vamos a incorporar la perspectiva de género... Y muchas veces se convierte, como tú, me bien has dicho, en una frase hecha. ¿Cómo se puede incorporar? ¿Qué experiencias hemos tenido que se puede incorporar? Bueno, yo creo que más que cómo, podríamos empezar diciendo que cualquier estudio, cualquier análisis, cualquier investigación debería incorporar esa perspectiva de género. Y, si partimos de esa idea, tenemos una ventaja. Por una parte, que no tiene sentido una serie de discursos, de argumentos que no nos llevan a ninguna parte y que los hemos oído todas. Como, por ejemplo, hay ámbitos en los que no se puede incorporar la perspectiva de género. La ciencia más teórica no tiene sentido. Hay que hacerlo en las ciencias aplicadas. Dentro de las ciencias aplicadas, pues, tampoco se puede hacer en todas. Tiene más sentido en las ciencias humanidades, en las ciencias sociales, menos sentido en los ámbitos STEM. Y, claro, estos discursos hacen muchísimo daño. Hacen muchísimo daño porque, primero, que nos ahorran el trabajo realizado con muchas investigadoras en muchos ámbitos. En segundo lugar, porque al hacer estos discursos lo que hacemos es impedir también que la ciencia progrese. Y después también porque hay algunos... Con estos discursos perpetuamos los estereotipos. En el debate anterior se ha comentado esa idea de estereotipos, de que las mujeres no podemos llegar a hacerlo de una determinada manera. Y tenemos un ejemplo muy claro y ha sido con la pandemia. Con esta pandemia hemos visto cómo se ha recurrido a personas expertas para asesorar gobiernos, para asesorar instituciones. Y no sé si habéis observado la poca visibilidad que han tenido las mujeres. Y la pregunta que nos podríamos hacer es... ¿Han tenido poca visibilidad porque no tenemos expertas? Pues seguro no. Seguro que no es por esa. Esa no es la razón. Sabemos que no lo es. Sin embargo, este ha sido el resultado. Por eso hay que romper discursos indicando que la ciencia, la ciencia es importante que esté al servicio de la humanidad. Y la humanidad está formada por hombres y por mujeres. Y por lo tanto, en cada estudio hay que incorporar esa perspectiva. Y tenemos algo que nos hace mucho daño. Nos ha hecho daño a la investigación y creo que es el momento de cambiarlo. Y es cuando hablamos de los sujetos de investigación. Cuando hablamos de los sujetos de investigación, si os dais cuenta, hablamos de ese sujeto neutro, genérico. Pero ese sujeto neutro y genérico resulta que se convierte en hombre. En hombre. Y desde esa perspectiva, cuando decía antes que no avanzaba la ciencia, es porque en muchas investigaciones que se ha partido de este sujeto genérico, pues nos hemos dado cuenta que los tratamientos que son resultado de algún estudio de investigación, pues no son eficaces en las mujeres. Porque no se ha considerado en la muestra la población mujeres. O vemos que las mujeres tienen síntomas diferentes respecto a enfermedades o resultados diferentes. Sabemos, el otro día leía un artículo, ¿no? Que decían que las mujeres sí que es verdad que tenemos menos infartos, pero hay una mortalidad mayor. Y eso no se considera. O sea, que hay muchos, muchos aspectos que hay que considerar. Y cómo podemos, de alguna manera, se puede incorporar. Bueno, pues yo creo que hay al menos dos formas que estamos trabajando desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas desde la Delegada de Igualdad. Una se ha dicho, y es la formación. Pero en este caso, la formación en el ámbito de la investigación. En el ámbito de la investigación y de la innovación. Y hay programas que están funcionando bien. Programas, uno en concreto, en el que nos hemos ido adheriendo progresivamente a las universidades. Y en este caso es el programa Innovatia 8.3, en el que más de 45 universidades estamos trabajando para visibilizar el trabajo en la innovación de tantas y tantas mujeres. Porque si no, pasa como lo que está pasando en la COVID. Que sí hay expertas, pero las expertas quedan de alguna manera invisibilizadas. Y eso no es bueno para la ciencia. La ciencia tiene que ser una ciencia inclusiva, en la que participen y en la que los resultados tengan un beneficio para mejorar la vida tanto de hombres como de mujeres. Irene, ¿quieres participar? Sí, sí, gracias. Bueno, pues, ¿cómo incluir la perspectiva de género? Como sabemos, considerando las características y las necesidades de hombres y mujeres en todos y cada uno de los pasos que vemos. Entonces, ejemplos en una investigación, por ejemplo, pues, considerando cómo la temática de la investigación afecta de forma distinta a hombres y mujeres. Las hipótesis, construyendo equipos equilibrados de hombres y mujeres, utilizando un lenguaje no sexista, analizando datos desagregados por sexo y extrayendo conclusiones también desagregadas por sexo. Bueno, todos los que nos dedicamos a la investigación y al género, pues, estos pasos los conocemos bien, ¿no? Otros ejemplos podrían, y además fundamentales, es la inclusión de la mujer en la toma de decisiones. Las mujeres tienen que formar parte de la agenda científica actual y tienen que formar parte del diseño de la agenda futura. Nos comentaba la vicepresidenta que una vez, no solo es llegar, ¿no?, sino una vez que se llega hay que transformar. Pues, la mujer tiene que estar ahí decidiendo. La mujer tiene que decidir si van a ser parte de los órganos decisorios que dirigen cuáles van a ser las futuras trayectorias, los futuros métodos a seguir e incluso sobre cuáles van a ser los conceptos básicos, los conceptos claves que se van a utilizar. Por ejemplo, el concepto de ética. El concepto de ética en investigación, pues, depende de normas, de valores, varía entre sociedades y, por supuesto, entre hombres y mujeres. Y la mujer debería de participar en la definición de lo que se entiende por ética científica. Bueno, este es un simple ejemplo, ¿no?, pero tenemos que participar en la toma de decisiones en todos los ámbitos. Y esto es fundamental y algo que ayudaría, como siempre, es la formación, ¿no?, formar en liderazgo femenino, que es una formación que ya en algunas universidades se está realizando. Y que considero muy, muy positiva. Marta, te escuchamos. Mira, justo porque Eva ha comentado el que parece que no se puede incorporar la perspectiva de género en cualquier área, pues, yo soy matemática, además soy matemática teórica. Y, claro, quizás no la investigación, pero saber o reconocer el por qué hay algunas mujeres, ese talento del que tanto estamos hablando continuamente que no llegan, sí que necesita perspectiva de género. Me acaba de presentar, por ejemplo, el libro blanco de las matemáticas, por parte de la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación Areces. He estado yo, precisamente, en el capítulo dedicado a la igualdad. Y, por ejemplo, una cosa que yo creo que es importante, y eso es perspectiva de género estudiar, es por qué las vocaciones de chicos y chicas con respecto a las matemáticas son distintas, por qué está descendiendo el porcentaje de mujeres en la carrera de matemáticas en un momento en que las matemáticas es una carrera muy exitosa, muy exitosa, me refiero de cara al empleo, por qué cuando hablamos de dobles grados con matemáticas incorporadas, las chicas todavía, el porcentaje de mujeres disminuye todavía más. Entender por qué esas olimpiadas matemáticas que existen, que son precisamente para captar talento matemático, solo funcionan con los chicos y, por lo tanto, no captan el talento femenino. Pero, tratar de entender por qué eso sucede en una disciplina a priori teórica, creo que también es hacer investigación con perspectiva de género, porque todo ese talento femenino que no llega a hacer investigación se está perdiendo. Y luego, por supuesto, hay casos prácticos, pues bueno, muy relevantes, ¿no? Eva ha comentado los temas de medicina, pero también quiero recordar que en el ámbito de la tecnología la perspectiva de género es muy importante, porque todo el tema de Big Data, de inteligencia artificial, se están dando montones de ejemplos en los que se demuestra que no es del todo inocente, ¿no? Las máquinas aprenden lo que nosotros y nosotras les enseñamos. El otro día vi un ejemplo para ilustrarlo, porque creo que es muy ilustrativo, un estudio en el que se aplicaron precisamente técnicas de aprendizaje automático para entrenar a una inteligencia artificial utilizando Google News. Y le pedían resolver la analogía hombre es a programador de ordenadores, lo que mujer es a X. Muy matemático esto también, ¿verdad? Y la respuesta automática de esa inteligencia artificial era X es igual a ama de casa. La tecnología, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, necesita de mucha perspectiva de género, porque hoy en día ya se están decidiendo contrataciones, se hacen entrevistas de trabajo a través de programas informáticos, y si allí la perspectiva de género no entra, hay muchas mujeres que están siendo perjudicadas. Así que en cualquier disciplina, en mi opinión, es esencial la perspectiva de género. Por supuesto, integrar la visión de género dentro de un estudio, de un proyecto, para empezar, tiene una base de justicia, ¿no?, de justicia social y de igualdad y de sentido común. Pero, como diría Madonna, vivimos en un mundo material y para mucha gente parece que hace falta algo más para justificar el esfuerzo, ¿no?, de hacer esa inclusión. Entonces, me gustaría saber si vosotras tenéis datos, estudios o experiencias que nos ofrezcan o que nos puedan mostrar qué beneficios tangibles, más allá de esta justicia que comentábamos, tiene hacer el esfuerzo de incluir esta visión transversal de género en estudios o en proyectos. Sí, Eva, ¿te parece? Sí, de beneficios, ¿no?, de integrar las perspectivas de género. Algunos beneficios, como decía, nos gusta mejorar todo y también esto nos gusta ver el impacto y el beneficio que tenga, ¿no? Entonces, en algunos casos queda claro, yo el año pasado os voy a contar un caso que a mí me… que pude ver, pude asistir, era aproximadamente un año, participé, estuve presente en la lectura de una tesis doctoral en la Universidad de Alicante, donde la doctora Jovaní era una tesis dirigida por la doctora Teresa Ruiz y nos puso de manifiesto que ya no simplemente, muchas veces, si no se incorpora la perspectiva de género, podemos perjudicar o no beneficiar la vida de las personas, sino que podemos incluso ignorar, ignorar, ignorar que existan enfermedades que se dan también en las mujeres. En este caso era una enfermedad muy concreta, era una enfermedad de polioartritis y que pensaban que no existían las mujeres y, por lo tanto, como no existían las mujeres, ni se diagnosticaba, ni se trataba, con todas las consecuencias que eso tuviera. Creo que esto, en un país donde nos gusta medir, puede ilustrar el impacto que tiene que no se incorpore esa perspectiva de género en las investigaciones. También, lo has comentado, creo que no se mide, pero es muy importante trasladar el mensaje de que por justicia hay que incorporar esa perspectiva de género y no podemos analizar los estudios, analizar los datos que tenemos simplemente desde un punto de vista androcéntrico. Hay que incorporar esa perspectiva, hay que incorporar también más mujeres, porque cuando más mujeres incorporemos es posible que esa perspectiva sea más fácil de incorporar. Pero ahí yo quería hacer un comentario que también creo que se ha comentado en el debate anterior, cuando Carmen Zenoy nos decía que no hace falta que simplemente que los comités sean paritarios, porque pueden ser comités paritarios y al mismo tiempo comités sexistas. Aquí también nos pasa igual. Necesitamos más investigadoras, pero necesitamos más investigadoras que cuando hagan investigación, que hagan investigación no como la tradicional hombres investigadores y que incorporen, como muy bien decía Irene, esa perspectiva de género en todos los pasos de la investigación, en el planteamiento del problema, en la recogida de datos. No tiene sentido en una recogida de datos que hayan unas encuestas en las que solamente haya un porcentaje de población masculina y excluida una femenina o en porcentaje diferente, en el análisis de los resultados desregados por datos, en la difusión de esos resultados. Entonces, eso es un aspecto que creo que es importante. No hace falta la cantidad, sino que también cuando seamos investigadoras que tengamos esa perspectiva de género que se puede incorporar. Pasa lo mismo que con las rectoras a veces, ¿no? Que no se trata de ser más rectoras, sino que cuando llegamos a rectoras, pues incorporar ese liderazgo femenino y no copiar ese liderazgo masculino que, como muy bien decía la vicepresidenta en la inauguración, bueno, pues estamos en unos entornos que tenemos pautas de comportamiento, que las seguimos y bien las seguimos, pero también es el momento de transformar a través de ese liderazgo femenino y de esa incorporación de perspectiva de género. Sí, bueno, yo considero que son múltiples los beneficios que tiene la integración de la perspectiva de género en ciencia e investigación. Voy a nombrar tres. Uno es que el incluir el género en la investigación es un factor de calidad de la investigación. Es decir, si no incluimos la perspectiva de género, estamos conociendo o estudiando a ese sujeto neutro genérico que mencionábamos antes. Estamos teniendo resultados parciales, estamos obteniendo conclusiones sesgadas. Por tanto, es fundamental en cualquier investigación tener en cuenta la perspectiva de género, como un factor en sí de calidad de la propia investigación. Por otro lado, pues como segundo beneficio está el que el hecho de introducir la perspectiva de género permite dar más visibilidad a situaciones discriminatorias que están sufriendo las mujeres. Y todos sabemos que cuanto mayor es la visibilidad de una realidad, mayor es la posibilidad de mejorar. Y como teo, diríamos la optimización de recursos. Es decir, si yo tengo un mejor conocimiento de las distintas realidades de hombres y mujeres, sé dónde es necesario que centre mis esfuerzos, sé dónde es necesario centrar los recursos que tengo. Entonces, la perspectiva de género también es una herramienta para optimizar los recursos. Sí, Marta. Voy a dar un par de ejemplos, porque a lo mejor, dando ejemplos concretos, la gente lo entiende mejor, ¿verdad? El tema de la medicina es obvio, porque como decía Eva, yo soy un poco más explícita diciendola. Si para el prototipo de ser humano es un hombre de 80 kilos, se quedan no solamente las mujeres fuera de la ecuación, sino muchos hombres también, ¿verdad? Porque hay hombres obesos, hombres bajos, hombres de mucho tipo. Pero eso, el incorporar la perspectiva de género, hace que a todas esas personas olvidadas, cuando se hacen estudios médicos, se les incorpore. Mujeres sobrematurales, tranquilantes, a los que se calcula, teniendo en cuenta eso, el otro tipo del ser humano para la ciencia, ¿no? Un hombre de 80 kilos, pues perspectiva de género que ayudará a muchas mujeres a tener mejor salud. En el ejemplo de la tecnología, los cinturones de seguridad están adaptados, de nuevo, solamente para el prototipo de lo que es un ser humano estándar, ¿no? Que es un hombre de 80 kilos. Mujeres de quinto y yo seguramente no tienen el cinturón de seguridad bien ajustado, pero hay un un ejemplo muy contundente de mujeres embarazadas en las que el tráfico no es excesivamente grave, perdían la criatura porque ese cinturón, pensar que es un hombre de 80 kilos, no tiene en cuenta que una embarazada no tiene la misma forma que un hombre, ¿no? Ejemplos de esto sí hay miles y algún hombre piensa que parece que eso lo va en beneficio de las mujeres, que hemos sido las grandes relegadas en todo, en particular en los estudios científicos, la perspectiva de género también beneficia a los hombres, porque en medicina, por ejemplo, hacer medicina con perspectiva de género ayuda, por ejemplo, a pensar que los hombres también padecen osteoporosis, aunque sea en cantidades menores que las mujeres, o que un hombre también puede padecer cáncer de pecho, ¿no? Eso también es perspectiva de género. Bueno, ya casi nos estamos acercando al final de este coloquio, pero no me gustaría que nos fuéramos sin señalar, porque ya hemos hablado de áreas de la ciencia donde las mujeres están infrarrepresentadas, sin embargo, también tenemos el problema opuesto. Hay otras áreas en las que hay un mayor porcentaje de mujeres tradicionalmente, sin embargo, adolecen de ser vistas como de un segundo nivel, tienen un sesgo así, que son las ciencias sociales y las humanidades. Y me gustaría que pediros una pequeña reflexión sobre esto, especialmente cómo poner en valor estas disciplinas, ¿no? Y especialmente en un momento como este, donde, por ejemplo, hay estudios que salen de sociología mezclados con genética, hay… está la lingüística computacional, quiero decir que tienen un potencial enorme para subir a ese primer nivel. Hay muchísimas mujeres entre ellas, pero raramente pensamos a veces en una lingüista o en una socióloga o en una psicóloga, ¿no? Cuando pensamos en esos prototipos, igual que nos imaginamos, como decía antes, a este hombre con la bata blanca y friki como paradigma del científico. No suelen salir de ellas como paradigma, pero probablemente porque no las acabamos de ver como ciencias duras o ciencias puras, como se las suele llamar. Y me gustaría que reflexionarais sobre esto y sobre si son una oportunidad también para poner a las mujeres delante del foco, como científicas que son, claro. Sí, Eva, ¿te parece? Sí, es cierto. Es cierto que en algunos ámbitos, por ejemplo, las ciencias sociales y las humanidades, yo vengo de humanidades, y podemos decir que sufrimos como una doble brecha, ¿no? La brecha de género y la brecha de ámbito. Probablemente están relacionadas, ¿eh? Probablemente la brecha de género tiene el impacto en la brecha que existe en el ámbito, ¿no? Y porque hay un aspecto cultural que las mujeres han sido relegadas en determinados ámbitos más, han relegadas a ámbitos privados, de alguna manera más relegadas al cuidado de las personas. Y es cierto que eso es una realidad. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues en estos casos lo primero es ser conscientes, ser conscientes como sociedad de que existen estas brechas. Y después tenemos que de alguna manera implementar políticas públicas para revertir la situación. Me gustaría poner un ejemplo, ¿no?, para indicar un poco lo que quiero decir. En estos días estamos observando que hay muchos estudios, muchas investigaciones, por ejemplo, sobre temas como cambio climático. La investigación del cambio climático, pues, se está realizando desde un punto de vista medioambiental, que es correcto, necesario, y tenemos una ya mucha información de cómo el cambio climático puede tener un impacto en el calentamiento del planeta. Pero también podríamos estudiar temas como cambio climático desde una perspectiva mucho más social, una perspectiva donde tenemos una presencia mucho mayor de mujeres, de mujeres investigadoras, de grandes investigadoras. Y entonces a lo mejor podríamos investigar las transformaciones antropológicas, ¿no?, que llevará el cambio climático. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Bueno, pues esto nosotros tenemos en la mano la posibilidad de incentivarlo, incentivarlo a través de convocatorias de proyectos de investigación, sean propios de las universidades, de las comunidades autónomas, del propio ministerio. Podemos ponerlo como líneas estratégicas de políticas a seguir dentro de todo el paraguas de investigación, de todas las líneas, proyectos que se están llevando a término. ¿Por qué? Pues porque si no hacemos eso, estos sesgos se van a perpetuar. Y la única manera de, de alguna manera, mitigarlos es a través de políticas públicas que tienen el resultado de análisis previos y la voluntad política de revertir la situación. ¿Qué opinas tú, Irene? Bueno, es una cuestión compleja, porque yo creo que hay un debate histórico detrás. De esta pregunta. Un debate sobre qué es ciencia y si realmente las ciencias sociales pueden ser consideradas ciencias. Bueno, por supuesto no nos vamos a meter aquí, ¿no? Pero sí que quiero hacer mención a un aspecto que diferencia, desde mi punto de vista, las ciencias sociales de las ciencias exactas que es la medición del impacto de una investigación. En ciencias sociales es muy difícil saber cuál ha sido el impacto de nuestros resultados. Es muy difícil saber en qué medida nuestra investigación ha supuesto un cambio social. Todo esto es mucho más complejo que en ciencias exactas. Y creo que trabajar en esta idea de impacto puede mejorar la percepción actual que se tiene sobre ciencias sociales. ¿Y cómo podríamos trabajar en torno a esta idea? Pues, por ejemplo, establecer unos criterios de evaluación del impacto que sean objetivos, que sean mucho más propios de las ciencias sociales, más específicos de las ciencias sociales y que sean aceptados por la comunidad científica. Podría ser también muy útil, otra vez, la formación del personal investigador. Ayudarles a saber vender mejor o saber informar mejor del impacto que su investigación tiene. Y también, pues, de instituciones públicas se podrían hacer campañas para concienciar, para informar sobre la importancia y el impacto de las ciencias sociales. Yo creo que trabajar en torno a esta idea ayudaría, en torno a esta idea del impacto de la investigación social, ayudaría a mejorar la percepción que tenemos, sin duda. Marta, adelante. Es muy complejo el tema de ciencias y ciencias sociales, ¿no? De qué es ciencia y, bueno, es un tema muy complicado. Pero también es cierto que cualquier disciplina muy feminizada directamente se infravalora. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si queremos que más mujeres entren en ciencias más duras, en ciencia y tecnología, es cierto que del mismo modo yo creo que sería muy importante que más hombres entraran en ciencias sociales y humanidades, ¿no? Lo ideal es que hubiera un equilibrio entre hombres y mujeres. Además, para que haya más mujeres en ciencia tiene que haber más hombres trabajando en otro ámbito. Y luego también yo creo que la clave, como comentabas al principio, es la interdisciplinaridad. Ya se está abandonando la idea del STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering, Mathematics, y se está incorporando la A. Ahora se habla de STEAM, en la que se incorporan las arts, que llaman en inglés, ¿no? La parte de humanidades. Y creo, sinceramente, que la incorporación de las ciencias sociales incluso a temas tecnológicos o de ciencia de la dura puede ayudar a que las investigaciones sean mucho mejores. Un ejemplo claro, aunque no sea de ciencia dura a lo mejor, pero es el tema del urbanismo. Si queremos que una ciudad tenga para su ciudadanía o para el motivo que sea, o como puede ser una ciudad más eficiente para el turismo o para el motivo que se quiera, es muy importante entender cómo se mueve la gente que está en esa ciudad. Y allí entrarían personas especialistas en sociología, ¿no? Yo creo que hay que perder un poco el miedo a pasar fronteras y empezar a colaborar de verdad sin estereotipos. Esto también es un estereotipo, ¿no? De que los unos trabajan mejor que las otras. Y colaborar de verdad porque yo creo que el cruce de disciplinas seguramente nos beneficia a todos y todas. Muchísimas gracias, Marta. Y muchísimas gracias a las tres. Creo que hemos puesto un buen cierre a este debate, que ha sido súper interesante. Y, por último, me gustaría poner el broche a este coloquio con el cierre del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Si quieres acompañarnos a la trin. Hola, buenas tardes a todos, si es que hay alguno. Todos son todas aquí y quizás haya, no sé, docenas de personas quizás viéndonos por las redes. Como ha dicho antes la vicepresidenta, ya nos estamos acostumbrando a que esto es lo normal. Gracias. 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 Vamos a profundizar en analizar su situación para identificar obstáculos visibles e invisibles y proponer medidas que contribuyan a su desarrollo profesional. El estudio que estamos realizando sobre la situación de las mujeres jóvenes investigadoras es el primero de los pasos en esta línea. El programa de trabajo incluye otras muchas medidas como la consolidación de un sistema de estadísticas, indicadores de género en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación o el diseño de un distintivo de igualdad de género para los centros de investigación de organismos públicos, universidades y otros, que ponga en valor los avances en igualdad y motive importantes cambios estructurales. En definitiva, este observatorio responde al compromiso de todo el Gobierno con la igualdad, con el conocimiento y con la innovación, bases sobre las que queremos construir el futuro de nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.